Hoy en Mundo Móvil, te mostramos el nuevo sedán grande de alta gama de Volkswagen llamado Arteon. Además, conoceremos el prototipo e-tron Sportback de Audi, que anticipa las líneas y tecnologías sustentables de un futuro modelo Gran Turismo. Y también probamos la nueva generación del TT en la versión más radical, la identificada con las siglas RS. Todo esto aquí, en Mundo Móvil, que ya comienza. Mundo Móvil Mundo Móvil Un nuevo tope de gama de Volkswagen se acaba de presentar. Fue hace muy poco en el Salón de Ginebra, donde la casa alemana mostró al mundo entero el Arteon. Un modelo que se ubica por encima del Passat, no solo por tamaño, sino por el lujo que ofrece. Es un auto grande, de hecho es 9 centímetros más largo que el Passat. En concreto, y pasando en limpio, mide 4,86 metros de largo, 1,87 metros de ancho, 1,42 metros de alto y cuenta con una distancia entre ejes de 2,84 metros. Tiene espacio suficiente como para que viajen 5 pasajeros y con gran capacidad en el baúl, de más de 560 litros. Se empezará a vender en los próximos meses en varios mercados europeos como una opción por encima del CC, al que la propia marca dice que no reemplazará. Sin embargo, parece que no convivirán. Dicho de otro modo, el CC tendría los días contados. Se comercializará con motores diésel y nafteros con potencias de entre 150 y 250 caballos. Todos de 4 cilindros. La tracción podrá ser en las ruedas delanteras o en las 4 y la caja de cambios manual o automática. Como rivales tendrá el Ford Mondeo y el BMW Serie 3 Gran Turismo, por nombrar solo a dos. La previa de este modelo corrió por cuenta del Sport Coupé GTE Concept, que en cuestión de pocos meses se convirtió en un auto de serie. Un tiempo récord, podemos decir. Una de las características más destacadas de la nueva berlina deportiva de Volkswagen es su frontal, con un capó extremadamente largo, que hace las veces de aletas y que da paso a una parrilla amplia, en la que se integran los faros de LED para todas las funciones y las luces diurnas, un conjunto que le da un efecto de mayor anchura. En la vista lateral, el Arteon llama la atención, además de por su baja altura, por su marcada línea de cintura y por la pronunciada caída del techo, que justo antes del pilar B comienza un descenso vertiginoso, hasta llegar prácticamente a la altura de los faros traseros. Los prominentes pasos de rueda pueden integrar llantas de hasta 20 pulgadas de diámetro. Se venderá en Europa, o mejor dicho, en algunos mercados europeos, desde el mes de junio y en tres niveles de equipamiento. La única planta de producción confirmada hasta el momento es la de Endem, en Alemania, donde actualmente se produce el Passat B8 para Europa. Su llegada a nuestro país aún no está confirmada, pero es muy probable que se ofrezca aquí, donde el CC siempre tuvo su clientela. ¡Suscríbete al canal! Tested for Bad Boys 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 el Mercedes-Benz Actros 1846 Megaspace, las estrategias de servicios conectados de Volvo, Scania y Giro, nuevos cargos con transmisión automatizada Torx Shift, toda la oferta de trenes de los líderes. Continuamos investigando toda la aerodinámica del camión, cómo se elige el mejor camión de Europa y en esta edición Mercedes-Benz te obsequia su espectacular calendario 2017. No te lo pierdas, Planeta Camión Revista número 77, ya está en tu y ojo. Llegó Toro, una pick-up para desafiar los límites y vivir al máximo. La combinación perfecta entre trabajar y disfrutar. Nueva Fiat Toro, infinitas posibilidades. Seguimos avanzando en esta edición de Mundo Móvil para introducirnos en el segmento de los vehículos SUV urbanos de perfil deportivo, o mejor dicho, en el futuro de dicha categoría y de la mano de Audi. Es decir, veremos qué idea tiene la marca de los anillos de un modelo de este tipo de cara al futuro y con tecnología eléctrica. Y fue en el salón del automóvil de Shanghai donde la automotriz develó el e-tron Sportback. Se trata de un concept con propulsión 100% eléctrica, capaz de otorgar una autonomía de hasta 500 kilómetros. De la silueta podemos decir que este prototipo combina rasgos perfectamente reconocibles como propios de Audi y también ciertos toques novedosos, con lo que seguramente la compañía también aprovecha a ensayar nuevas líneas. Entre los elementos típicos se destaca la parrilla single frame, aunque más ancha de lo normal. Las ópticas delanteras también recuerdan a la de algunos modelos de serie de la marca, que emplean tecnología Matrix LED. Cada faro delantero está compuesto por 250 LED independientes capaces de realizar dibujos o simular movimientos, y bajo estos faros convencionales aparecen las Digital Matrix Light, proyectores láser con 1,3 millones de píxeles de resolución, capaces de proyectar información sobre la ruta para comunicarse con otros vehículos. Con una línea similar a la empleada en otros modelos de la marca, como el A5 y el A7 Sportback, este prototipo dibuja un perfil con una caída del techo tendida suavemente hacia la cola desde su parte más elevada, y termina por unirse con una marcada línea de cintura en la zona trasera. Los acentuados pasos de rueda dan lugar a unas enormes llantas de 23 pulgadas con diseño de 5 radios. La firma de Ingolstadt afirma que la motorización eléctrica del E-Troen Sportback será la que utiliza en los futuros modelos de producción con un motor eléctrico en el eje delantero y dos en el trasero, que lo convierten en un modelo de tracción integral. Este propulsor desarrolla 435 CV de potencia y cuenta con un modo Boost capaz de elevar esta cifra hasta los 503 caballos. Con estas cifras será capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora desde partida detenida en 4,5 segundos. El modo de funcionamiento habitual empleará únicamente el motor delantero en fases de baja carga, pero si se requiere más, entrará en acción el programa S, el Más Deportivo, y los tres motores empezarán a trabajar de forma simultánea. La velocidad máxima está limitada a 210 kilómetros por hora. El habitáculo es una oda a la tecnología con pantallas táctiles hasta en los paneles de las puertas que se suman a las ya vistas en otros modelos de la casa alemana, como el instrumental Virtual Cockpit. En cuanto al chasis, el Audi e-tron Sportback utiliza suspensión neumática adaptativa que se regula en hasta 63 milímetros para minimizar la resistencia al aire, suspensiones independientes y un elenco de soluciones que probablemente en algún momento lleguen a un auto de producción real. Probablemente en el corto plazo llegue al mercado. Aún no está confirmado, pero al menos ya no podrás decir que en Mundo Móvil te lo anticipamos. ¡Arriba! Totalmente nueva Nissan NP300 Frontier. Lista para lo que sea. Nissan Innovation Direct Sites. Lista para lo que sea. Ya salió Planeta Camión, revista número 77. Te mostramos el Mercedes-Benz Actros 1846 Megaspace. Las estrategias de servicios conectados de Volvo, Scania y Giro. Nuevos cargos con transmisión automatizada Torx Shift. Toda la oferta de trenes de los líderes. Continuamos investigando toda la aerodinámica del camión. ¿Cómo se elige el mejor camión de Europa? Y en esta edición, Mercedes-Benz te obsequia su espectacular calendario 2017. No te lo pierdas. Planeta Camión, revista número 77. Ya está en tu kiosco. Aspen, somos el concesionario Ranger. Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero. Nuestra postventa es destacada. Compruébelo. 03489-434-200 y sucursales. Y llegamos al tercer y último bloque para meternos de lleno en la prueba de manejo. La que hoy tiene como protagonista la nueva generación del Audi TT. Se trata de la tercera edición del deportivo de la marca alemana, que llegó al mercado local hace algunos meses en dos versiones. Ambas con el motor turbo de 2 litros. Una es la TT, que ofrece 230 caballos, y la otra es la TTS, la que consigue 310 caballos y la que probamos en esta ocasión. Haciendo un poco de historia, llegamos hasta 1999, año en el que se presentó la primera generación de este dos puertas de Audi. El diseño corrió por cuenta del alemán Peter Schreier, y fue una revolución absoluta por su silueta rupturista. Al llegar al segundo ciclo de vida, la característica destacada fue su construcción casi íntegramente en aluminio. Y en esta nueva generación, ¿cuál es el rasgo destacado? Bueno, ya lo empezamos a analizar. Es más deportivo y ganó en agresividad. El nuevo Audi TT viene desde la planta húngara de Ghior con más tecnología, de la que ya hablaremos, y algunos retoques en la estética. Mide 4,19 metros de largo y apenas 1,34 de alto. Se han mantenido las líneas atemporales del modelo, y al mismo tiempo se han reinterpretado numerosos elementos. La gran parrilla Single Frame lleva un logotipo 4 en la parte inferior y adquiere forma de panal de abeja. Un cambio sutil pero significativo está en la mudanza de los cuatro anillos desde la parrilla hacia el capó. La vista lateral del TT denota un aumento en las nervaduras de la silueta. Es como si hubiera crecido en musculatura. Los pasos de rueda que sobresalen y las vistosas llantas multirrayo llaman poderosamente la atención. La cola está en perfecta sintonía con el estilo agresivo de la trompa. En la zona baja luce dos poderosas salidas de escape, mientras que en el borde superior del capó cuenta con un alerón que se despliega al tomar velocidad, al superar los 125 kilómetros por hora, y se oculta al disminuir la velocidad o también se lo puede gestionar desde una tecla. Su función es otorgar mayor carga en ese sector para mejorar la tenida. Lo primero a destacar del interior es la calidad de materiales y terminaciones, realmente notable. Y ya en el plano de diseño se advierte un claro espíritu sport, empezando por el puesto de conducción. El volante de tres radios con detalles de aluminio pulido y volante chata, que se ajusta en altura y profundidad, ofrece un buen grip, cómodo para un manejo deportivo. Un párrafo aparte merece la tecnología disponible a la vista de quien se haga cargo del volante. El instrumental llamado Audi Virtual Cockpit de serie, que funciona a través de una pantalla TFT de 12,3 pulgadas y que muestra toda la información en alta resolución a través de sofisticados gráficos. El conductor puede elegir entre tres modos diferentes de configuración de acuerdo a su gusto. En la vista clásica aparecen el velocímetro y el cuenta revoluciones en primer plano, mientras que en el modo Infotainment, el foco se pone en el mapa de navegación. De este modo, y de acuerdo al tipo de conducción, se puede elegir tener en primer plano los datos de viaje entregados por la computadora, tales como consumo instantáneo, autonomía y varios más. Mientras que cuenta revoluciones y velocímetro quedan en los extremos de la pantalla y en un tamaño menor. O bien se puede optar por el navegador en tamaño large, que ocupa toda la pantalla, o si se prefiere, puede quedar el tacómetro en primer plano. Mientras vemos el selector de la transmisión automática Stronic de seis marchas, vamos a regresar a un aspecto directamente vinculado a la postura de manejo, ya que son las butacas deportivas de muy buena sujeción lateral las que se destacan de la escena ni bien se abren las puertas. Están cubiertas en cuero y alcántara. Atrás tiene dos plazas, que a decir verdad son más bien simbólicas, porque el espacio es muy escaso y el acceso a ese sector no resulta del todo sencillo. Como señalamos al comienzo, esta versión S del TT posee un motor naftero de 310 caballos. Se trata del 2.0 que entrega un torque de 380 Nm entre las 1800 y las 5700 revoluciones por minuto. Su desempeño es ejemplar, porque ofrece un empuje impresionante, acompañado por un ronquido que invita a seguir acelerando. La performance está a la altura del perfil de este auto, 4,8 segundos para el 0 a 100 km por hora y una velocidad máxima limitada en 250 km por hora. El comportamiento dinámico es otro de los puntos altos del Audi TT, porque hace todo bien, frena bien, dobla bien, todo sin ningún vicio que pueda complicar la trayectoria, más allá de las asperezas lógicas de los tramos desparejos del camino por el tipo de suspensión y perfil de los neumáticos. En la balanza final, a favor, diseño, potencia, comportamiento, calidad. En contra, auxilio temporal, plazas traseras, visibilidad reducida. Así pasó una nueva prueba de manejo en Mundo Móvil. El TT en versión S se vende en Argentina a 98.000 dólares. El precio para tener en el garage un auto que a su paso despierta suspiros y admiración. Esta noche todos buscan al mismo hombre. Admirado por muchos, respetado por todos. Trabaja duro y asume riesgos. Tiene claras sus prioridades. Esta noche todos tendrán que esperarlo. Menos sus hijos. Nuevo Passat. Volkswagen. Ya salió Planeta Camión, revista número 77. Te mostramos el Mercedes-Benz Actros 1846 Megaspace. Las estrategias de servicios conectados de Volvo, Scania y Giro. Nuevos cargos con transición automatizada Torx Shift. Toda la oferta de trenes de los líderes. Continuamos investigando toda la aerodinámica del camión. Cómo se elige el mejor camión de Europa. Y en esta edición, Mercedes-Benz te obsequia su espectacular calendario 2017. No te lo pierdas. Planeta Camión, revista número 77. Ya está en tu kiosco. La Barrera. Mucho más que un lavado para tu auto. La mejor performance y la más avanzada filosofía de servicio para un cliente en constante evolución. La Barrera Lava Autos. Soler 5601 Buenos Aires y Sucursales. La Barrera Lava Autos. Soler 5601 Buenos Aires y Sucursales. Soler 5601 Buenos Aires y Sucursales.